Este viaje es presentado por los queridos libros Corte de Cinta de los Héroes del Tiempo Si te gusta lo que hago, amarás mis libros y de verdad, muchas gracias a quienes los compran porque aparte de disfrutar la lectura, me ayudan a seguir viajando y mostrando estas cosas tan bonitas que tanto me gusta hacer. El viaje de hoy es un servicio al Garrobo Santiago directo vamos por la ruta F90 y después la ruta 68 para llegar a la meda, donde opera Pullman Bus Costa Central este viaje va conectado con el otro que hice en el bus, Bus Star 360 de Pullman, Florida llegué al Garrobo pensando en poder pillar este bus chino Songtong Navigator DD que por el verano estaba trabajando en Pullman Bus Costa Central, mejor dicho por febrero apenas llegué, me bajé a ver este bus chino, le consulté al conductor por los horarios y ya con esa información fui a la boletería de la empresa para comprar el pasaje hasta aquí es lo que habían visto en el capitulo anterior este bus no aparece en venta web, solamente aparece en la agencia es la única manera de comprarlo y bueno, el resto de buses de Pullman Bus Costa Central sí se pueden comprar en internet, solamente este es el especial que no se puede, no aparece el bus iba a tardar un tiempo en llegar, pues salía a las 12 y cuarto, 12 y 15 inicialmente pensé en tomarlo en el Tabo para hacer el servicio completo pero me quedé en Algarrobo porque para mí es un terminal ideal para tomar fotos las luces en las mañanas pegan todo el bus, los andenes están generalmente despejados aparte ya estaba ahí, entonces aprovechaba de descansar, me indicaba la brisa podía ver los otros buses que se veían, digamos, tanto de turbús que están en otro terminal como los que iban llegando acá, tomé otro desayuno, compré cosas en el kiosco aproveché de grabar algunos buses que veía, digamos, mientras esperaba lo único que no sabía era de dónde iba a aparecer este bus porque si venía desde el Tabo, podía venir por abajo, donde está la costanera que atraviesa el kisco o podía venir por arriba, por la autopista que conecta las playas entonces no sabía por qué lado iba a venir, tenía que estar mirando constantemente hasta que lo vi llegar desde arriba entonces ahí entendí que se salta el kisco, va desde el Tabo directo a Algarrobo para hacer el servicio el flamante bus llegó al andén del terminal de Algarrobo para recoger algunos pasajeros que viajábamos rumbo a la capital sin lugar a dudas, el bus marca alta presencia es muy llamativo, incluso para gente que no sabe tanto de buses, le llama la atención un poco fome, eso sí, que tengan plóter en el panorámico pero por lo menos para este viaje específico, el viaje es corto ya lo he hecho varias veces, entonces no es como que me pierda mucho por no estar ahí en la ventana panorámica aquí ya estoy entrando al bus, me tocó irme en el segundo piso se lo pedí expresamente a la persona que me atendió, muy amable la cajera eso sí, los asientos panorámicos estaban todos copados mi asiento no iba a ser uno de ellos, me los ganaron de todas formas, eso no fue un impedimento para disfrutar mucho de este viaje de este bus tan especial, al contrario, yo creo que incluso falta mejor como no había casi ni público, me dio el gusto de recorrer el bus completo además de ir cambiándome de asientos, cosa que van a ir viendo después siempre me fui poniendo el cinturón de seguridad y guardando varias precauciones suena obvio pero no es tan obvio, no hay que moverse en un bus que esté en movimiento el bus por dentro tiene información relativa a Chile Bus Internacional este bus pertenece a Chile Bus, hace el servicio internacional Chile Brasil aparte de ser un modelo escaso, este hecho hace que sea un bus sumamente interesante al menos entre quienes conocemos de este tema para demás personas lo más probable es que solo sea un bus llamativo nosotros, como ven, ya empezamos a movernos de Algarrobo para ir a la capital la avenida donde uno entra Algarrobo ya tenía atacos de autos fenómeno habitual que vimos en el primer viaje de Pulmo a Florida ese donde les mostré la playa, donde estuve en uno iris bueno, si no lo han visto se los dejaré arriba pero ahí muestro este fenómeno mucha gente viaja a la costa en los veranos tanto por el día como también para quedarse este viaje fue en día de semana por si acaso pero para que vean que siempre viene gente en el verano el bus por dentro tiene enchufes y adelgador me imagino que es para que los pasajeros puedan cargar sus dispositivos aunque en este viaje no es que las fuéramos a ocupar de hecho nadie ocupó esos enchufe en cuanto a nivel de público igual a mediodía no retorna mucha gente hacia Santiago en el verano yo creo que el bus de la tarde ahí va más lleno casi todos a esa hora van hacia la playa eventualmente se pueden volver a la ciudad pero más tarde porque hay que aprovechar la playa esa es la idea el bus se fue casi vacío arriba no éramos muchos pasajeros en realidad mi asiento originalmente era el 24 que estaba detrás del panorámico pero terminé eligiendo otros asientos que estaban siempre en ventana más atrás pero siempre en ventana, yo soy team ventana los buses chinos, no solamente Song Tong traen asientos de felpa tipo brasileño tipo Marco Polo es algo que han hecho para ir ganándose el mercado son asientos suaves, cómodos vienen con cinturón de seguridad de tres puntas y el tapiz es el mismo de Marco Polo de hecho en los catálogos sale como asiento Marco Polo este bus llegó de fábrica así al menos en los vídeos donde lo presentaban comunidad nueva en el mercado venía con estos asientos sellados en plástico así que en el fondo estos asientos tipo brasileño son fabricados en China arriba el bus tenía salidas de aire acondicionado también tenía puertos USB aunque desconozco si funcionan en los viajes internacionales me imagino que sí al menos en este viaje corto yo probé algunos enchufes y no estaban funcionando pero me imagino que lo habilitarán cuando el bus viaje a Brasil en cuanto al aire acondicionado el bus estaba fresquito, rico en eso los buses chinos tienen muy buenos equipos de climatización esa es una de sus cosas positivas como tenía el bus con poca gente agarré un diario que tenía mi mochila mi mochila es casi una mochila de Doraemon ¿quiénes la conocen? hay de todo y empecé a diagramar el mapa de asientos esto porque sabía que encontrar esa información después iba a ser complicado no hay mucha información al respecto acá vamos por la ruta F90 llegando al peaje esto es la ruta que conecta Algarrobo con Casablanco que es la ruta 68 vamos recién ahí por si acaso y en la otra calzada se logra ver un turbús que va hacia la costa desde el año pasado se han visto varios buses de dos pisos yendo hacia el litoral ese es un G6 como el que alguna vez les mostré desde La Serena a Ovalle si es que no lo han visto, vean ese video es el mismo bus por dentro semicama arriba, salón cama abajo aunque los venden al mismo precio para el litoral esto es la info que sale dentro de buses en la zona de la escalera bajé al primer piso para conocer cómo era curiosidad, mera curiosidad y curiosamente estaban casi todos los asientos vendidos abajo menos la primera fila que eran el asiento 1 y 2 por lo mismo, abrí la puerta y estuve un rato viajando en esos asientos más que nada para saber cómo se sentía estar en el primer piso no siempre tienes esa posibilidad en un bus no tienes la posibilidad de cambiarte de asiento y ver distintas ubicaciones tuve esa suerte, fue muy anecdótico y especial editando el video y pensando un poco en cómo verbalizar algunas cosas y bueno, estaba muy feliz, muy feliz pero tratando de explicar esa felicidad cuando era más chico hablando de los 13, los 14, 15 años en adelante también salía a cazar buses, por así decirlo suena muy ñoño y lo es pero cualquiera que coleccione cosas me va a entender la felicidad que significa pillar algo inusual, algo singular algo que no se pilla todos los días recuerdo que andaba mucho en micro buscaba ciertos modelos de bus que no había probado, que eran únicos como el 126 que partió la serie en dos micro el único biodiesel que hemos tenido, ese bus lo pillé también, le tengo mucho cariño fui con un amigo la primera vez que lo conocí lo pasé bomba, entrevisté al conductor y muchas cosas más casi todos los primeros capítulos de la serie son buses únicos como Pokémon legendarios, pero versión micro antes, en esos tiempos yo consideraba que Santiago era mi patio yo en la ciudad disfrutaba de esas aventuras urbanas ir conociendo barrios, sectores, micros historias de conductores, realidades distintas fui solo, también fui con amigos lo pasaba chancho y eso tan divertido, tan de juego me fue formando eso está muy presente en corte de cinta como libro es muy mío, el arte tiene eso, tiene identidad si vas a hacer arte, me parece que tiene que ser algo que solamente tú puedas hacer como una huella, una esencia que va marcando como una firma, un estilo propio no sé si me van entendiendo y acá es el mismo juego solo que en vez de jugar en una ciudad a pillar micros ahora yo juego en todo el país y también caso unos buses más grandes pero es el mismo juego, digamos que colecciona aventuras y acá yo les comparto esas aventuras las que he grabado porque de niño que me voy de aventuras probablemente después me case, tenga hijo y siga yéndome de aventuras es parte de lo que soy no veo difícil seguir siendo yo mismo sin esas aventuras yendo a la ficha este bus es un Sonctong Navigator DD el bus es monocasco una sola pieza carrocería y chasis integrado el bus es año 2016 pero está inscrito en el 2020 porque ahora recién fue inscrito para Pulmon Busco Esta Central desconozco por qué algunos buses internacionales no aparecen en los registros ya hay empresas que sí aparecen otras que no, no sé por qué en Pulmon Costa tiene la numeración 201B esa letra B quiere decir que es adicional es por el verano no es algo permanente lo más probable es que una vez que se acabe febrero este bus vuelva a trabajar a Brasil y en Chile Bus este bus es el 111 por dentro, como vieron recorrí todo el bus para hacer el mapa de asientos tiene 62 asientos son 16 abajo 46 arriba todo semi cama originalmente venía con dos más pero en la parte de atrás del segundo piso sacaron un par y pusieron esos muebles me imagino que es para transportar distintas cosas que se le van dando los pasajeros mientras viajan a Brasil Chile Bus trabaja desde hace muchos años la ruta Santiago a Río de Janeiro e Intermedios desconozco cuántos años pero son muchas décadas ya como de 80 y mucho más incluso yo creo en los últimos años la flota ha estado conformada exclusivamente con buses chinos Songtong hay buses de dos pisos la 111 y la 112 y antes de eso estuvieron unos buses chinos de un piso la 111 estaba trabajando en la costa y la 112 sigue trabajando hacia Brasil de acuerdo a la información que me brindaron algunas personas muy especiales y que aparecen ahí citadas estos son los salarios que cumplió el bus en febrero desconozco cómo será cuando publique este video cómo será los próximos meses lo más probable es que este bus no esté circulando a la costa ahora ¿por qué este bus tan bonito anda hacia la costa? bueno, dicen que en este verano la demanda de viajes internacionales no está muy buena puede ser tanto porque Chile como Brasil tienen sus propios problemas internos es como primera vez que sucede ¿ya? ¿hay buses de Chilibus que han trabajado en Pullman Bus Costa Central? sí pero no en verano no en verano yo creo que es el factor que más influye ¿ya? aunque no lo crean viajar hay gente en bus en esta ruta digamos porque es bien económico si compra encima de la fecha el avión hay que comprarlo siempre con tiempo el bus lo podéis comprar de una semana a la otra el servicio habitual de Chilebus es Santiago de Chile se va por Argentina y al entrar en territorio brasileño tiene detenciones en Uruguayana que es la frontera Porto Alegre Florianópolis Curitiba Sao Paulo y Río de Janeiro quizás tenga otras detenciones intermedias más pero esas son las que aparecen son unos 3.900 kilómetros una cosa poca el bus por dentro tenía cartelitos si bien le hice fotos los carteles con valores horarios tiempo de viaje de todas formas me pareció mucho mejor condensar toda esa información en un cuadro bonito colorido bien presentado salen los valores en pesos la conversión en dólares y es la info textual que aparecía en el bus en reales son 450 reales el viaje completo Río de Janeiro Santiago les tomé unos pantallazos del catálogo más que nada porque este bus llama mucho la atención entre los aficionados brasileños desconozco cómo lo valorarán si les gustará mucho o no pero sé que le llama la atención hay varios videos de aficionados brasileños sobre este bus mostrándolo por dentro mostrando su llegada desde Chile a los terminales de Brasil y de algún modo pueden querer tener a llamarnos algo de información del fabricante normalmente no pongo estas cosas porque son más densas más técnicas pero es una excepción pensando en que este video lo pueden ver muchos brasileños curiosos de lo esencial son 13,7 metros de largo 4 metros de alto 2,6 metros de ancho el motor es Camins Norma Euro 5 con 420 HP de potencia que es bastante eso le llama toda la atención que es un motor bien potente el bus es ágil la caja de cambio es el ZF viene con retardador además de varios sistemas de seguridad activa en Sudamérica este bus está presente en Chile y en Ecuador y en Chile son solamente estos dos buses de Chile Bus en Ecuador al menos el bus que yo vi de una empresa que se llama Esmeralda tenía asientos salón cama que son los mismos que están en un Jogman que les mostré de pulmón busco de puesta central los mismos asientos también tipo brasileño en la web de fabricantes si uno busca el soncton6148 que es la numeración que tiene este modelo aparece un bus de piso y medio como referencia aunque los datos son del bus de dos pisos con algunas diferencias la info anterior es de multibus el representante de los buses que llegan a Chile en cambio estas capturas de pantalla son de la web general de soncton en versión español acá viene una versión de los asientos chinos que probablemente comercializan en China con este bus por lejos yo me quedo con los asientos brasileños que traen para nuestro mercado mucho más cómodo no encontré fotos en servicio de este bus de piso y medio habiendo contado toda esta info de la ficha retomamos el viaje yo dejé el asiento de primer piso pasado un rato volví a subir ya en ese entonces tenía dibujado todo el mapa conocí su espacio pude experimentar el bus en su distinto ángulo Chilebus no venden web tampoco solamente en las oficinas entonces igual por eso conocer la numeración de los asientos es bueno para quien quiere viajar porque no sé cómo será la venta en oficina pero si uno sabe el asiento que quiere lo puede pedir y este video les puede ayudar a saber qué asiento quiero llegando hacia Santiago entramos en lo que es el túnel Loprado uno de los dos túneles que cruzan cerros de la cordillera de Acosta en esta ruta antes de los túneles que son obras viales importantísimas dos vehículos usaban las cuestas leyendo más al respecto antes el viaje a Valparaíso se hacía por otros lados nada que ver con las rutas de ahora nada que ver este camino de la ruta 68 que vemos tan modernizado partió siendo un sendero de mulas y caballos que se reconocía como el camino de las cuestas para financiar este camino construido pues era un sendero digamos una cuella pero se amplió se mejoró para eso se cobró un peaje a las carretas los caballos por peso etcétera el camino fue abierto digamos inaugurado pomposamente en 1797 antes de eso la gente se iba a caballo o en carretas pero por otras rutas hacían Santiago Melipilla Boyenari y Casablanca una ruta que hoy en día tiene partes en ripio como que no la pescan mucho y otra era por la cuesta La Dormida que es pavimentada pero que es una vuelta bastante larga así que sí fue una mejora importante lo que hicieron con las cuestas y después con los túneles en el viaje publiqué en Facebook la info que tenía del bus sus horarios no sé si alguien habrá podido pillar el bus con lo que publiqué pero espero haber podido ayudar un poco con eso siempre hay que ser solidario varias personas me ayudaron con datos para ir pillando el bus así que devolví la mano publiqué los datos que tenía en ese momento esto ya viene a ser Santiago la capital muchos ya conocen toda esta parte cuando uno sale de la ruta 68 y va rumbo a la estación de Metro Pajaritos en el camino por la calle General Bonilla que en otra ocasión les mostré haciendo el 514 se veía parte de lo que fue Mundo Mágico Mundo Mágico era genial como concepto y como entretención falta una cosa así yo creo era un parque en miniatura donde podías recorrer todo Chile en un trencito todo era muy bonito no recuerdo haber ido creo que no fui aunque había un programa de televisión entonces como que siento que fui aunque no fui como concepto se disfruta mucho yo creo que lo habría pasado muy bien de haber ido otra vez ese parque cerró en el año 2000 lamentablemente viene en Metro Pajaritos llegan todas las empresas que vienen desde Valparaíso Viña del Mar algunas de las carros y los servicios de aeropuertos tanta gente baja en este lugar para conectar directamente con el metro en la línea 1 yo aproveché para cambiarme de asiento otra vez me fui en la ventana panorámica y al lado de nuestro bus estaba el Comil Invictus que llegó a Transporte Villarreal uno de los empresarios de Pulmón Busco esta central lindísima unidad espero viajar en ella alguna vez tengo muchas ganas de documentarla de disfrutarla trabaja en Santiago Valparaíso por lo que me contaron y ya tengo un par de datos de horarios pero no sé cuándo viaje en la ventana panorámica como ven también hay plotter debo decir que esto no me gusta mucho para viajar ni quita harto la magia que tiene irse en la ventana panorámica tanto en la 111 como en la 112 de Chile Bus tienen plotter ya los buses de JBL la competencia también traen plotter casi todos entonces si uno hace Santiago, Río de Janeiro o Chile, Brasil es difícil salvarse de los plotter lamentablemente a un pasajero normal quizás no le afecte pero a uno como turista que toma fotos que graba lo arruina lo arruina las fotos puede ser un poco frustrante yo lo personal me imagino que ponen el plotter para cuidar la ventana de posibles estrizaduras que es cierto que van saltando piedras en el camino pueden pasar muchas cosas uno lo entiende pero yo prefiero el polarizado normal cosa muy personal fuera de eso el espacio en el panorámico es bien considerable es algo positivo y de lo que he leído en comentarios en Facebook por lo menos el servicio de Chile Bus lo destacan harto como un buen servicio ya la gente comenta cosas buenas del servicio me imagino que debe ser súper entretenido hacer ese viaje aunque es caro y yo no creo que en el corto plazo lo vaya a hacer cierro este viaje ya estamos entrando o llegando al terminal Alameda estamos cerca espero que lo hayan disfrutado mucho tengo mucho material costero en el Quisco algarrobo pero quiero ir mostrando distintas cosas que tengo pendientes en las próximas semanas agradecer al conductor del bus muy buena onda gracias a él por su información pude tomar el bus digamos a las 12.15 también a todos los que me ayudaran a pillar este bus de algún modo dar gracias a Dios por poder hacer estas aventuras locas no siempre las hago pero esta sí fue una aventura loca como la del Intersur también por poder hacer los libros por poder tener distintos proyectos distintos sueños un abrazo gigante para todos que tengan linda semana y ya nos veremos en otros capítulos dando en bus mirando buses dando en micro y todas las series que vengan y las que voy a crear alguna vez etcétera etcétera no se nieguen la posibilidad de vivir aventuras si es la que le llena el corazón la vida es muy corta pero andete diciéndole al mundo que tienen una razón ya arrimó la cuestión ahí le ponen corazón razón si es que llegaron al final de este año y bueno cierro con la oficina de Chile Bus en el terminal sur que estaba cerrada en ese momento ahora sí que estén muy bien cuídense bendiciones chau